Divino, ¿cierto? Entonces, miren, siguiente. Ay, bueno, vengan loquitos de aquí. Como les dije, hoy nuestra clase es dos por uno. Entonces, ¿qué sigue? Pues vamos a hacer esta belleza de cupcake que está súper fácil, súper bonito y lo vamos a hacer en un momentico. Y que es lo mejor, pues que ustedes se lo pueden llevar para la casa porque ahorita al final vamos a hacer el sorteo. Entonces, pilas porque se tienen que quedar hasta el final. Bueno, miren, aquí ya están mis moles. Esto es súper sencillo porque solo necesito este molde grande, solo necesito este molde pequeñito, el también redondo, este que es como la crema y este que es un adornito que es como el blanquito que ustedes ven acá. ¿Listo? Esos son todos los moldes. Ustedes ya saben que nosotros tenemos el kit con todas las telas que necesitan para armarlo. Yo aquí ya lo tengo. Este, ay, este lo hicimos en verde. Este lo voy a hacer como en rosado y morado. Entonces, miren, aquí yo ya tengo todas las partes. Voy a ir quitando todas estas que no las necesito todavía. Y aquí están mis moldes. A mí me gusta sacar los moldes en una cartulina, en un cartón para que sea más cómodo utilizarlos. Entonces, voy a necesitar, miren, vamos a sacar este círculo grande en estas tres telas. Entonces, esta es una. Ah, pero pongámosle primero. En esta. Yo quise combinar estos dos colores porque se ven súper bonitos los dos, las pepitas y los... y el rosado con pepas. Y este de acá. Y aquí con mi esfero mágico vamos a marcar este círculo en estas tres telas. Entonces, venga, la marcamos acá. Así. Y lo voy a sostener aquí con alfileres para poder cortar las tres telas al mismo tiempo y no ponernos ahí que una por una porque entonces no nos rinde el trabajo. Entonces, miren, acá. Y por todo el contorno. Miren, así. Voy cortando. Como les decía, todos estos pastelitos vienen ya del kit. Entonces, ustedes solo compran el paquetico del kit y ya. Ven el video. Ven la clase. Completamente gratis. Y ya. Y ya lo pueden hacer. Así de sencillo. Ay, aquí me quedó como feito. Y voy dando aquí la vuelta. Así. Y acá ya terminé. Entonces, ¿qué otra cosa voy a necesitar importante? Esto ya me sobró. Miren, ya me quedaron los tres. Uno, dos y tres. ¿Qué necesito importante? Un vasito de estos como desechables o de cartón. Esto es como un pocillito, un vasito. Y este vasito. Entonces, bueno. Esta parte, ¿para qué es? Para hacer esta parte de acá, la que va rellena. ¿Sí? Entonces, esta se la voy a pasar a mi ayudante. Jesús, si quiere, va, cambia ahí la cámara. Y lo que vamos a hacer es hacerle un recogido. Así. Por todo el contorno. Porque también lo vamos a rellenar. Porque esa es como la parte del relleno en donde vamos a clavar los alfileres y como la parte de la crema del cupcake. ¿Listo? Y mientras yo voy cuadrando esto. Y voy haciendo... Y voy haciendo... Miren acá. Y si prendimos la luz. Dios mío. Bueno, mientras se hace el hilván. Jesús, cambiamos aquí la cámara. Y entonces, miren. Yo puse las dos telitas acá. Puse la que es estampada. El pañuelo en sí estampado. Afuera. Y el de color adentro. Como está este. Si ven que aquí está este de estrellitas. Y está el de color. Y pongo mi vasito. Un vasito desechable. Que ustedes encuentran súper fácil. En los lugares que venden cosas desechables. Y entonces, miren. Yo con un alfiler lo voy a clavar aquí. Como para sostener. Luego, aquí. La otra parte. Aquí al frente. Luego, aquí. Miren. Así. Como en cruz. Estoy haciendo este y el de alfrente. Luego, este. Y el de alfrente. Miren. Está tan fantástico. Bien templadito. Bien bonito. Para que no se nos vaya a arrugar por la parte de abajo. Mírenlo. Entonces, miren la parte de abajo. Como va quedando de chévere. Y empiezo a pegar. Entonces, ya sé que es aquí. Entonces, cojo y pego acá. Ahí pegaría el paño que está adelante. Y ahora. El que está atrás. El que está atrás como para ustedes. Y el que está adelante. Entonces, otro puntito de silicona aquí. Entonces, pego este de acá. Luego. Quitemos esto aquí. Le pongo silicona. Acá. Jesús, si quiere cambiar la cámara. Miren. Ya hicimos el hilván. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es rellenarlo muy bien. Y apretar súper bien ese hilván. Para que nos quede bien, bien esa bolita bien rellena. Que es el relleno de nuestro cupcake. Ok. Listo. Miren. Ahí lo vamos rellenando. Y a medida de que uno lo va apretando. También vuelve y le pone más relleno. Porque uno va viendo ahí que va haciendo falta. Entonces, uno pone más relleno. Y va apretando más. Va jalando bien ese hilo. Para que nos quede bien, bien, bien como una bolita. No hay que dar tan, tan apretado. No hay necesidad. Entonces, ahí miren. Se le pasa el primer hilván. Se rellena. Y luego se le pasa un segundo hilván. Bueno, Jesús. Entonces, si quiere, cambia aquí la cámara. Y miren. Entonces, yo ya estoy terminando aquí de pegar. Siempre pego uno y el otro. Miren. Miren cómo me quedó la primera parte. ¿Cierto? Mírenla. Perfecto. Entonces, ahora cojo esta partecita de acá. Y también busco que sea la mitad. Y la llevo aquí hacia el centro. Miren. Lo fácil y lo bonito que se hace. Acá Dora Hernández pregunta que si las telas son pañolensis. Las telas son pañolensis. Sí, señora. Todo esto lo estamos haciendo en pañolensis. Porque, pues miren. El pañolensis, pues no deshila ni nada. Entonces, no hay ningún problema irlo haciendo así. Miren. En cada partecita que va así. Entonces, yo cojo y la llevo aquí hacia el centro. Bien, bien, bien hacia arriba. Porque no se nos puede notar aquí el vasito. Entonces, acá. Lo pego aquí. Pego uno. Y pego el otro. Así. Entonces, miren. Acá. Ahora, este de acá. Miren. También. Y lo jalo bien hacia arriba. Para que esto nos vaya quedando bien, bien, bien bonito. El vasito como desechable es el que nos da como el molde. Para no ponernos a sacar como otro que en cartulina y ponernos a hacerlo. No, pues este uno lo consigue súper fácil. Entonces, ahí sacamos los... Nos salvamos de hacer esa parte. Y nos falta este último de acá. Si ustedes no quieren que se les note nada, el vasito lo pueden forrar o lo pueden pintar del color, pues parecido al paño Lensi. Pero, pues a mí no me parece que se vea aquí mal. Entonces, decidí dejarlo. Ay, miren. Aquí se me soltó este de paño Lensi. Y miren acá. Miren. Ahí ya quedó. Mírenlo. Mírenlo tan divino. Esto creo que se llama capacillo o algo así. Donde meten las cositas del cupcake. Mírenlo tan divino por detrás como quedó. Y ya quedó apenitas para rellenarlo. Para meterle lo que queramos. Miremos entonces cómo va el relleno, Jesús. Mírenlo, mírenlo. Ese es el relleno. Y cada vez se va rellenando más. Y cada vez... Y le vamos dando así como la formita. Más adelante, un poquito más adelante. Y le vamos dando bien la formita para que nos quede redondo. Porque nos debe caber aquí. Entonces debemos irlo rellenando. Pero miren que los tres círculos son exactamente iguales. Este que sacamos. Este del color. Y miren la belleza. Listo. Entonces le podemos seguir apretando ahí. Y mientras Jesús, si quiere, cambiemos. Mientras terminamos de hacer esa parte. Vamos a hacer... ¿Qué necesitamos hacer? Pues esta deliciosa crema que está escurriendo aquí. Eso es como una salsa de mora. Entonces vamos a ponerle este color vino tinto. Venga, porque si esto es oscuro me toca con la tiza. Con la tiza que es clarita. Entonces con esta tiza. Cuando uno tiene pañuelense oscuro o tela oscura, pues no puede marcar con el esfero mágico. Porque no se ve. Porque el esfero mágico es como moradito. Entonces para eso está esta tiza. Que es una maravilla. Porque trae un polvito por dentro. Y el polvito va saliendo como por esos... Por esa ranura que tiene aquí. Entonces nunca se va a poner grueso. Miren, ahí ya quedó. Entonces ahora con las tijeras. Que están por aquí. Vamos a... Ay, se les pegó unas agujas. Entonces... Ah, yo tenía... Perdón. Las tenía acá. Miren, vamos cortando. Porque cuando metamos... Metamos el relleno. Tenemos que ponerle esta salsa como de mora. Bueno, Jesús, cuénteme dudas, preguntas que nos dicen por ahí. Si están pendientes del sorteo que vamos a hacer ahorita que cuando se termine. Cuando terminemos todo, hacemos sorteo. Porque como quedamos como con dos figuritas de la misma. Entonces nos gusta que ustedes se la puedan llevar. Miren, listo. Listo con esta partecita. Vamos a hacer... ¿Listo? Listo. Entonces ya la podemos meter. Miren. Acá. Entonces uno la va acomodando. Le va dando la formita para que nos quepa bien acá. Y miren. Bueno, no tan metida. Se me metió como un poquito más salida. Ahí. Entonces la voy a pegar. Le voy a poner un poquito de pegante por aquí al contorno. O si no, después se nos hunde. Y termina quién sabe dónde. Entonces ahí. A panitas nos quedó. Miren. Miren ya. Y yo ya había sacado nuestro como dulce de mora. Y entonces lo que vamos a hacer es también pegarlo. Lo pego primero aquí en la mitad. Y luego le vamos poniendo pegante aquí como en los lados para que no quede levantado el pañolensis, sino que quede como cayendo. Aquí. Tú, 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 tú. Así. Por acá. Mírenlo ya cómo va quedando. ¿No? Esto es una belleza y es súper rápido de hacer. Esto uno también lo puede dar como recordatorios en fiestas y adorna. Y además de que adorna. Ay, miren. Aquí se me soltó este poquito. Pues venga, lo pego bien. Ahí. Ya está. Miren. Listo. Quedó esta parte. Entonces, ¿ahora con qué seguimos? La fresa. La cereza. La cereza. Ah, bueno. Entonces voy a marcar la cereza. Con eso mi ayudante me va ayudando a sacar, a rellenarla y todo eso. Porque también nos toca rellenarla. Y hacerle lil van. Es súper fácil porque esta sí es una bolita que rellenamos. Miren. Es esta cerecita de agua. Miren. Esa cerecita. Ay, no. Esto se ve muy rico. Muy apetitoso. Entonces, miren. La corto aquí. También con hilo rojo para que no se nos vaya a notar. Sino que apenas quede como recogido. Estos solo son circulitos. ¿Sí ven? Bueno, no. Ahorita vamos a utilizar un larguerito. Entonces saco este círculo. Lo pasamos para acá. Ahí. Y entonces vamos a empezar a recogerla. Y a rellenarla. Esa es más pequeñita porque no quiero que la cereza me quede como tan grande. Entonces vamos haciéndole el lil van. Y lo vamos a ir recogiendo. Bueno, Jesús. Mientras. Pásenme para este lado. Vamos a hacer el barquillo. Este de acá. Esta cosa tan deliciosa. Entonces aquí yo tengo los retacitos de paño Lensi. Esto mide 11 por 8. Voy a cortar el café para que no me quede uno más grande que el otro. Si no nos quede así. Iguales de grandes. Aquí y acá. Así. Ahí. Listo. Miren. Ahí ya me quedó. Entonces esto es súper fácil. Lo voy a dejar de este lado. Porque quiero que se me note más el blanquito. Voy a iniciar aquí. Pegando los dos. Y le pongo aquí pegante para empezar a envolver con mucho cuidado esta primera partecita que a veces uno se quema. Miren ahí. No hay necesidad de estar poniendo tanta silicona, sino que lo empiezo a envolver. Miren. Y miren de ladito como nos va quedando los dos colores tan deliciosos. Le voy dando toda la vuelta, toda la vuelta hasta que termine. Vengan aquí. Voy a cortar este que no me quede tan grande. Si que quede un poquito más grande, pero no tanto. Entonces. Y le pongo el pegante aquí al final. Aquí. Listo. Ya me quedó pegado el café. Y ahora le ponemos pegante al beige. Y nos quedó aquí. Listo acá. Miren. Entonces. Ahí ya nos quedó cuadradito. Miren lo tan divino. Miren lo del lado. Y ahora si ven que esto tiene como un adornito alrededor. Entonces. Con un pedacito de lana. También arrancamos como por aquí. Metámoslo. Voy a ponerle un poquito de silicona aquí al inicio para que nos quede como escondido. Ahorita cortamos este sobrante. Y le empiezo a dar la vuelta así en diagonal. Tampoco tenemos que untar toda la lana. Solo es un poquito. Al inicio y un poquito al final. Y entonces la voy a terminar aquí. Terminemos acá. Jesús muestre la otra. Muestre la cereza como va. Que yo ya terminé aquí. Miren. Ya nos quedó rellenita acá. Espérenme un segundo. Cojo acá. Bueno miren. Entonces le vamos a pegar como en la parte verde de la cereza. Pero siempre es bueno quemar la puntica. Porque si no se deshila. Porque esos son unos cordones como brillanticos. Como en nylon. Entonces a veces deshilan. Y ahí ya quedó listica. Pero muéstrela antes. Mírenla. Antes de cerrarla. Entonces tenemos que meterle lo verdecito. ¿Sí? Entonces se mete muy bien. Ahí. Y luego. Si se aprieta. Mírenla. Para que nos quede metidita. Y miren. Ahí vamos terminando. Ya. De cerrarla. Y ya le empezamos a atravesar como las puntadas. Para que quede ahí bien pegada. Miren lo lindo que va quedando ahí. Para que ya nuestra cereza quede terminada. Esto es súper fácil de hacer. Siren que lo estamos haciendo en un momentico. Pueden hacer para vender. Porque esto rinde mucho. Y gasta poquitico pañolense. Miren. Ahí ya va quedando bien apretada. Súper. Uno decide pues que tan largo se lo quiere dejar. Si se lo meten más. Si se lo meten menos. Pero miren. Ahí ya rematamos. Y lista nos quedó la cereza. Entonces pasémonos para este lado Jesús. Miren. Miren. Listo nos quedó aquí la cereza. Y también en la tan divina. Toda chiquitica. Y listo nos quedó nuestro barquillo. Si ustedes vieron que les quedó como corrido. O se les corrió. Entonces ustedes pueden coger con las tijeras. Y cuadrarlo. Y arreglarlo. Y cortarlo aquí. Y cortarlo acá. Miren. Entonces ya tenemos barquillo. Ya tenemos cereza. ¿Qué nos falta? Nos falta este adornito de acá. Que es con una especie de crema chantilly. Aquí. Y aquí. Y aquí que también es como de chocolate. Esas son las piecitas que son así. ¿Sí? Entonces necesitamos aguja e hilo para empezar a cerrarlas. Entonces un hilito blanco. Acá. Bueno. Podemos ir poniendo. Puedo ir pegando esta partecita aquí. Mientras alistamos lo demás. Entonces le pongo suficiente silicona aquí. Y lo sostengo aquí un ratito. Miren. Ya lo vamos a terminar. Y qué belleza. Y qué rapidez. Y qué lindo que queda. Mirenlo acá. Lo sostengo aquí un ratito. Y todavía no vamos a poner la cereza. Porque la cereza viene como en una camita de chocolate. Entonces vamos a hacer esta parte. Que es como la de la crema chantilly. Listo. Aquí vamos a empezar a coser. Uy. Se empezó a llover. Vamos a empezar aquí. Mirenlo. Entonces. Cogemos esto así. Mirenlo. Yo como lo tengo. ¿Sí ven? Y entonces arranco como por aquí detrásito. Y cojo la siguiente puntita también detrásito. De manera de que cuando yo lo cierre. Esto me empiece a quedar como así. Entonces así. Y lo voy apretando. Y lo cojo detrásito. Y lo voy aquí apretando. Esto ya viene cortado. Porque cortar esto es más bien difícil. Ya viene cortado en el pañuelo. Pero si ustedes quieren más. Ahí vienen en los moldes. Para que puedan hacer muchas cremitas chantilly. Miren esto va a ir aquí. Pues va quedando así metidito. Uno como detrás del otro. Y lo voy apretando. Lo importante es que uno lo vaya cogiendo. Como por detrás. Ay que se me enreda. Tenemos entonces. Uno blanco. Que es como de la crema chantilly. Y otro que es como de chocolate. Que es una cremita ahí de chocolate. Que vamos a poner. Ay se me enredo acá. Una cremita como de chocolate. Donde vamos a poner la cereza. Pero esperen. Voy terminando este. Mirenlo. Aquí. Yo lo voy acomodando de una vez. Para que después no se me enrede. Y este aquí. Este ya es el último. Así. Y ya termino otra vez acá. Y lo voy a jalar. Para que ya nos dé la formita. Espérenme que aquí se me enredó la hebra. Y no me está cerrando bien. Listo. Acá. Y entonces yo lo cierro bien. Y si veo que me quedó desordenado. Miren. Me quedó desordenado. Entonces cojo y empiezo a acomodar. Cada una de las partecitas. Miren. Esta me voy a quedar adelante de esta. Dime que se me enredó aquí el hilo. Y no me está dando bien bien la formita. Ahí ya está el hilo. Y entonces empiezo a acomodar cada una de las partecitas. Para que nos forme bien aquí. Así de manera de que cuando yo lo jale. Ya nos quede aquí listo. Cuando ya lo tengo listico. Entonces le ponemos la perlita. Eso. Si quiere cambiamos la cámara que aquí ya está listo. Mírenlo. Ahí ya está listico. Y entonces lo que hacemos es. Con el mismo hilo que le cogimos las puntitas. Le ponemos una perlita. Ahí al final. ¿Dónde quedó el café? Aquí está. Ahí ya está. Entonces hicimos uno blanquito. Miren. Y el otro que es este café. Que están viendo aquí. Entonces miren la perlita tan divina que queda. Y Jesús. Si quiere cambiamos aquí la cámara y yo voy pegando esto. Miren. Este ya está listo. Entonces este lo voy a poner aquí a un ladito. Porque sobre este como les dije. Es que vamos a poner la cereza. Entonces este lo ponemos acá. Y la cerecita. Y la cerecita. Acá encima. Y la hundo bien para que parezca que quedó ahí metida con el chocolate. Y ahora sí ponemos el blanquito. Que es como la crema chantilly. Y lo vamos a poner ya de este lado. Para que nos termine de adornar muy, muy bien. Entonces le pongo aquí el pegante. Y lo ponemos acá. La idea con el blanquito es no dejarlo así como tan aplastado. Sino que quede levantado. En cambio el de chocolate sí nos debe quedar más aplastadito. Y listo miren. Lo terminamos. Miren lo rápido que fue. Miren aquí están los dos.